14 establecimientos educacionales municipalizados de nuestra comuna no tuvieron clases este miércoles, esto debido a que los funcionarios se adherieron al paro y marcha convocada por la CUT y otros entes, tanto de Iquique como de Alto Hospicio, por la lenta entrega de ayuda tras los dos terremotos. Según informó el secretario general de la Cormudes y Jorge Aracena, muchos de los trabajadores de la corporación están adheridos a sindicatos, por lo que se hicieron parte de la movilización. Las asociaciones gremiales de salud, como por ejemplo los sindicatos que tenemos nosotros en los colegios y en las diferentes dependencias de la corporación, muchos de nuestros trabajadores están adheridos, por lo tanto ellos quedan libres de tomar las decisiones que mejor les parezcan frente a esto llamado movilización. Aracena también señaló que esta movilización coincidió con el trabajo de media jornada por parte de los funcionarios, medida adoptada en la negociación colectiva de los dos sindicatos, los cuales solicitaron el trabajar solo media jornada el 30 de abril, previo al Día del Trabajador. Coincide también que el día de hoy, 30 de abril, previo al 1 de mayo, por negociación colectiva, los sindicatos, el 1 y el 2 de la Corporación Municipal, tienen solicitado a partir del mediodía, cambio de actividades durante todo el mediodía de la tarde, para hacer sus actividades propias de celebración. Por lo tanto, ellos a partir de esas fechas ya van a estar en libertad bajo estos acuerdos que se llaman convenios colectivos firmados el año pasado y quedan libres para hacer sus celebraciones correspondientes. Los establecimientos que debieron suspender sus actividades este miércoles deberán reprogramar en su calendario escolar la recuperación de la jornada.